Bienvenidos a un nuevo vídeo de Peguaterra. Estamos hoy en Suiza y hemos venido a visitar el salón del Caravanning de Berna. Venir que vamos a hacer una vuelta por aquello que más nos gusta a nosotros y aquello que nos parezca más interesante y os lo vamos a enseñar. Bueno, ya estamos en el interior, hemos entrado y lo primero que vamos a ver es el stand de Bimovil. En Bimovil tiene un Ibeco Eurocargo, tiene 6.700 centímetros cúbicos, 280 caballos y 900 newtons metro. Esto es una barbaridad. Vamos a verlo por dentro porque esto es algo espectacular y que no se puede ver todos los días. Vamos a ver la primera por fuera, le damos una vuelta. El garaje tiene una capacidad de almacenaje increíble. También está todo el sistema eléctrico montado aquí detrás y todos los depósitos del vehículo. Y en la parte trasera aquí tenéis la rueda de recambio que funciona con una especie de grúa para poderla bajar porque si no esto es entre los kilos y kilos que pesa la rueda. Y el montaje para hacerlo sin esto sería imposible cambiarle la rueda. Y ahora vamos a entrar para adentro. Es muy, muy amplio, ¿vale? La distribución más o menos como vamos viendo en todo este tipo de vehículos. La cama está al fondo, es una cama de matrimonio muy amplia, muy grande. Podrían dormir incluso tres personas. Tiene toda la zona superior con almacenaje, con armarios y una claraboya superior. Bastante grande, con oscurecedores y mosquiteras. Aquí hay un banco donde está el depósito de agua para poder acceder a él. Y aquí justo a mi derecha tenemos todo lo que son los armarios para almacenar la ropa y todo lo necesario. Aquí tenemos un baño con su ducha, su lavamanos y su taza. Aquí tenemos la cocina, la cocina es muy amplia. Aquí tenemos dos fogones, un montón de zona para trabajar, la pica y todo son armarios de almacenaje. ¿Vale? Está hecho con muchísimo detalle, con muchísimo cuidado. La verdad es que tiene unos cierres muy robustos. Se ve todo muy duro para poder meterse en el desierto sin que se te desconfigure todo el mobiliario. Aquí en esta zona, aquí tenemos el salón y justo detrás está la cabina. En este vehículo pueden viajar seis personas y pueden dormir cuatro. La otra cama que hay es este salón que se convierte. Y además, os tengo que decir que parece muy cómodo para viajar. Que fijaros el tipo de asiento que lleva y el tipo de cojín. Justo aquí en la entrada tenemos la nevera. Todos sabéis que soy fan de tener la nevera en la entrada porque no hace falta entrar y ensuciar todo el vehículo cuando entras a buscar algo. Es una nevera muy grande. Toda la parte superior es el panel de control del vehículo. Puedes controlar todo el vehículo, temperatura, truma, calefacción, todo el tema de las luces, cuáles quieres encender, cuáles no. Es muy completo. Bueno y ahora os voy a enseñar uno de los lugares que más me gusta a mí enseñaros y es estos ventanales. Que te permiten parar el vehículo en cualquier lugar y tener un paisaje, una terraza propia para ti, espectacular. Ahora mismo el paisaje no es lo más bonito del mundo. Hay que imaginárselo, ¿vale? Pero es para sacar la copita de vino. Bueno, estamos en el pabellón de los accesorios. Estamos con Loida de Viejos Pistones y hemos visto... Toma. Hemos visto... ¿Qué pasa? Sí, muy buena. Pues nosotras hemos visto que por aquí hay un stand donde se puede probar un poquito de vino blanco y Loida y yo vamos para allá. Vamos a probar nuestro alemán. Sí, venga, va, a ver si nos dan. Hemos empezado a dar ya una vueltecita por aquí. Hemos empezado por la zona off-road, es lo que más nos llama la atención de buenas a primeras. Y hemos dado con Castio Off-road, es un preparador de coches. Tiene varios Toyotas, un Ford Ranger preparado y he visto el nuevo modelo de Smart Cap de RSI, el nuevo modelo de cocina que me ha encantado venir a verlo. La verdad es que alguna cosilla que le notaba yo al otro veo que aquí la han perfeccionado. La cocina en este caso la sacas y la pones, no la llevas incorporada, pero ya le parece bien porque así no tienes que ir con el gas a cuestas. Bueno, le veo utilidad. Tienes aquí la opción para llevar las ollas y las sartenes que nosotros las llevamos en las cajas NOMAD, no es que no me gusten, pero aquí es como más integrado. Y aquí detrás lleva las cajoneras de ARB que la verdad es que son muy bonitas. Está todo muy a mano y además le puedes poner seguridad si quieres llevar las cosas seguras, si quieres ir a viajar, hacer rutas y dejar las cosas que tengas de más seguridad, que corran más peligro de robo, dejarlas bien guardadas. Bueno, vamos a seguir dando una vuelta. Bueno, aquí estamos en el stand de Blizzmobile. Se dedican a hacer camperizaciones, pero a lo bestia, o sea, aquí lo que tienen es descomunal. Tenemos aquí detrás mi un Unimog que ahora entraremos a verlo y aquí tenemos otro Mercedes Arocs camperizado que también le echaremos un vistazo. Venir para adentro que lo vemos. Aquí tenemos el salón, es para cuatro personas, se convierte en cama y aquí arriba tenemos la cama, que también es de matrimonio y es muy grande. Fijaros, aquí lo único que le puedo yo sacar a esto es que se queda invalidado el salón. Aquí tenemos la cocina, me encanta, tiene vitrocerámica, una pica, aquí tenemos microondas, tenemos aquí para guardar los platos y aquí todo colocadito para que no se mueva. Para mirar el cajón de los cubiertos. Tenéis el frigorífico, súper amplio, de 75 litros. Y aquí hay sitio hasta para la papelera que nunca sabemos dónde ponerla, al menos yo nunca sé dónde poner la bolsa de basura. Y aquí el baño. Adelante. Plato de ducha, como el de casa, precioso. Aquí hay para almacenar todo lo que quieras del baño. Me ha encantado, viajar aquí ha de ser un lujo. El precio de este Unimog espectacular para irte por el desierto ronda los 500.000 euros. Vamos a ver qué más vemos que esté más a nuestro alcance, pero me ha encantado. Vámonos. Seguimos paseando por los stands de la zona off-road, estamos en top 72. Tienen todos los accesorios de Alucab. Ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho, tenemos un toldo instalado en nuestro Ford Raptor. Estábamos viendo los canopis, porque hay para cuatro personas, pero los vemos estrechos. Nosotros somos cuatro, viajamos durante muchos días y no lo acabamos de ver cómodo para nosotros. Pero las calidades y los acabados que tiene son espectaculares y creo que son dignos de que los veáis. Venir que os los enseñamos. Os enseñamos este canopy camper, que en este caso es para dos personas, en la parte trasera de la caja se puede colocar todo el smart cap y la parte de arriba tienes el techo elevable y en la parte inferior puedes tener un saloncito y un montón de almacenaje. Puedes incluso cocinar y comer dentro en el caso de que haya mucho aire fuera. Este detalle de la ducha no sé si creo que os lo enseñamos en el vídeo. Es que aquí ahora hace muchísimo aire y no lo podéis ver bien. En el vídeo en el que os enseñamos la drop campers, os lo pondremos aquí arriba si no lo habéis visto, os enseñamos bien cómo se abre y cómo es esta ducha. Os enseñamos el canopy camper por dentro para que veáis los acabados y los detalles. Aquí va con la nevera, un montón de armarios, aquí tiene un cofre, puedes seleccionar un poquito cómo lo configuras. Y aquí en la parte aprovecha toda la puerta para tener muchísimo almacenaje y poder tenerlo todo bien distribuido y ordenado. En la parte de aquí tiene la mesa que se plega, la llevas plegada en marcha y la abres cuando paras y tienes un montón de espacio para trabajar. Si necesitas hacer alguna reparación del coche y poder tener todas las herramientas organizadas o ponerte a cocinar como haría yo. Ponerme aquí la cocinica y empezar con mis recetas. Fijaros, esta barbacoa, todo el kit para cocinar con fuego al aire libre. Esto es una plancha, esto es una barbacoa plegable que se queda plegada en un espacio súper pequeñito con su funda. Y aquí está la parrilla que íbamos detrás de ella cuando teníamos nuestro jeep y es una parrilla que va en la rueda de recambio. También existe la opción, como veis aquí, de poner un canopy a look up con una tienda de techo a look up. También que sería la fórmula que utilizamos nosotros. Y aquí tenemos el canopy con la cajonera, no lo puedo enseñar que está cerrado, con la nevera de ARB y la tienda de techo arriba. Seguimos, venid por aquí. Ahora estamos en el stand de Toki. Toki es un distribuidor de estas células que son alemanas. Están montadas en un Dodge Ram y en un Amarok. Son dos tamaños distintos. Son súper bonitas. Puedes escoger por fuera como la quieres diseñada. Hay varios diseños, todos ellos muy innovadores. No son colores normales, tienen dibujos. A mí me han gustado mucho y ahora vamos a verlas por dentro porque son muy bonitas. Esta es la célula más grande que tienen. Puede ir en un pick-up grande o en un pick-up con cabina simple. ¿Vale? Venid. Creo que es la célula más grande en la que hemos entrado. Tiene una cama enorme de matrimonio. Aquí hay un salón, un salón para cuatro personas. Aquí tenemos la cocina. Tiene dos fogones. Tienes aquí tu pica. Tienes un montón de armarios para guardar las cosas. Justo detrás tenemos la nevera. Es una nevera de 90 litros de TETFOR. Ya sabéis todos que TETFOR son marcas muy buenas. Y aquí está el baño que lleva la ducha integrada. Si corremos esta puerta corredera, queda totalmente cerrado y te puedes duchar dentro tranquilamente. Es muy bonita. Queréis saber cuánto vale, ¿no? El precio de esta célula ronda los 46.000 sin extras. Si quieres ponerle el aire acondicionado, la calefacción, todo esto va aparte y va sumando. Ahora vamos a entrar en el otro tamaño que tienen. Es el tamaño más pequeño. Es el tamaño al que más habituados estamos, pero también parece muy bonita con acabados muy bien hechos. Entramos. Bueno, de unido el tamaño, ¿eh? La cama yo creo que tiene el mismo tamaño. En este caso no está la mesa puesta, pero también lleva. El salón es un pelín más pequeñito. Y aquí tenemos la nevera, que es Dometic en este caso. Aquí enfrente tenemos la cocinita. Es pequeña, pero te puedes apañar perfectamente. Y el baño, que como en el caso anterior, tiene el baño y la ducha integrada con su puerta corredera. Veo los detalles. Está muy bien acabada y parece muy robusta, ¿eh? Me gusta. Seguimos a ver qué más vemos. Ahora estamos aquí en Project Acher. No sé si lo estoy pronunciando bien, no me critiquéis. Ellos se dedican a hacer accesorios 4x4 y nos ha parecido súper curioso el baúl que llevan los Defenders aquí encima para guardar herramientas o para guardar accesorios. Y nuestra duda es, ¿esto se puede homologar en España? Me lo dejáis en comentarios a ver si nos ilumináis y nos dais información sobre esto. En este salón estamos viendo muchísimo este tipo de minicaravanas. Nosotros ahí en España no estamos tan acostumbrados a verlas. Y os vamos a enseñar esta que se llama Cuco y es que la verdad es que me ha parecido súper mona. Es muy bonita. Tiene una tienda de techo encima. Le damos una vuelta por fuera. Aquí puedes poner cualquier accesorio. No tengo demasiados datos, pero quiero que la veáis. Es muy bonita. Está toda acabada en madera. Aquí tiene el cajón extraíble para cocinar. La mesa. Que está toda dibujada a mano. Está todo hecho a mano. Y mirad qué saloncito. Convertible en cama. Monísimo. Súper bono. La verdad es que el nombre de Cuco le queda bien, ¿eh? Bueno, aquí Grenadier cada vez crece más. Cada vez amplía más su catálogo de accesorios para este coche. Si os podéis fijar, ya tiene el depósito para la rueda de repuesto. Tiene estos racks para poner los accesorios para llevar gasolina. Ya ha hecho una vaca especial para él y poder colocar la tienda de techo. Este catálogo cada vez va a un aumento. El Grenadier lo hemos vivido desde el principio. Ya os hicimos uno de los primeros reportajes que se hicieron sobre él. Ya os lo enseñamos. Os pondremos el vídeo aquí arriba. Y otro de sus accesorios es esta mesa. Que queda muy adaptada en el portón y es muy cómoda de abrir y cerrar. Y súper robusta. Bueno, seguimos. Nos vamos del stand del Grenadier. Ya os lo hemos enseñado. Pero fijaros este detalle que le han puesto un rock slider muy, muy robusto. Seguimos. Mirad lo que os explicaba antes de cocinar. Mirad qué maravilla. Me ha encantado. Quiero uno para mi casa. Pero ya además. Y vamos a probar la remolacha. ¿Vas a probar la remolacha tú? Es que nunca la he visto cocinada así a la brasa. Vamos a probar un poquito de carne o remolacha. Y lo primero que ha cogido Raquel ha sido la carne. ¿Te he probado la remolacha? Está buena, ¿eh? Bueno, no sé si os habéis fijado que estamos comiendo la remolacha en el portón de un pick-up. Un pick-up que no habéis visto nunca. Nosotros es la primera vez que lo vemos y es que es una primicia. Y es el pick-up del Grenadier que ha salido este año. El pick-up es como medio metro más grande, más largo, perdón, que el anterior. Fijad que os lo enseño. Está preparado para soportar muchísima más carga. La amortiguación está preparada para soportar muchísima más carga. Y puedes tener muchísimos accesorios. Lleva la persiana, puedes colocar aquí una vaca que lleva. Y están sacando muchísimos accesorios. Bueno, a partir de aquí el coche es el mismo que el modelo anterior. Doble cabina para cinco personas. Preparadísimo para el off-road. Bueno, ahora vamos a entrar en esta tiny house que es súper bonita. Está hecha de madera y es muy pequeñita, es muy recogida y pesa muy poquito. Vamos a verla por dentro porque da una sensación de confort impresionante. Aquí en la parte exterior tiene montada una terracita súper cómoda. Tiene el ventanal arriba que es la cama y la parte inferior con los cajones de almacenaje para cocinar aquí fuera. A Laia y a Emma les encantaría esta maravilla. Fijaros que cocina un montón de almacenaje con su nevera. Su pica para los platos súper grande. Aquí tenemos la cama de matrimonio. Es una cama de matrimonio muy grande. Es de dos metros y justo debajo veis que hay un montón de cajoneras, pues cada una es un accesorio. Sacamos la primera, tenemos una mesa y hacemos el salón. En la segunda tenemos almacenaje para la ropa de cama y al final tenemos este cajón accesorio que convierte este salón en una cama accesoria más individual. Para los peques, está claro. Es una tiny house muy pequeña pero muy bonita. Su salón, su cama y su cocina. Más no se puede pedir. Vamos a seguir viendo. Seguimos viendo cosas interesantes. Lo que os vamos a enseñar ahora es otra liga. Es un fight wheel, es un quinta que significa quinta rueda. En Europa no estamos acostumbrados a verlos. En Estados Unidos ya sabemos que todo es más grande, allí es más habitual. Son unas caravanas muy grandes que se llaman quinta rueda porque tienen cuatro ruedas y la quinta rueda es el pick-up. Tiene este tipo de anclaje porque pesan tanto que no pueden ir a una bola de remolque convencional. Van enganchadas a un anclaje que tiene el pick-up en su parte trasera para poder desplazarlo. Fijaros, si pesan, tienen unos extensores para hacer más grande. Ahora os lo enseñaremos por dentro porque realmente es como estar en una casa. Vamos con un armario de almacenaje que tiene su nevera exterior con su tele para montar el saloncito delante. Y ahora antes de entrar a verlos vamos a enseñar el anclaje que hablábamos antes del pick-up donde se conecta este tipo de vehículo. Bueno, si veis este anclaje está sujeto al chasis y tiene una rótula que es necesaria porque a veces el movimiento del fight wheel no es el mismo que el del coche y tiene que tener un poco de juego para poder viajar correctamente. Y ahora vamos a ver si podemos entrar y os enseñamos cómo es un bicharraco de estos por dentro. Vais a quedaros sorprendidísimos. Gracias. Fijaros, venir para acá, aquí tenemos un salón con cuatro sofás, es para cuatro personas, con una tele, con una chimenea justo delante. Aquí veis, aquí está la zona del comedor para cuatro personas y aquí está la isla central de la cocina. Antes os explicábamos desde fuera la extensión que veíamos, la primera que os hemos enseñado es justo esta zona de aquí. Cuando el coche se recoge todo esto queda montado aquí encima, o sea, todo esto de aquí se desplaza y queda hasta aquí cerrado. Entonces aquí está la isla y aquí está la cocina. La cocina con su horno, su microondas y una nevera convencional con su congelador y su nevera. ¡Qué maravilla! Mirad el baño, su ducha con su mampara, invitación racholitas, el cuarto de baño con todos sus armarios y aquí fijaros esta habitación. Una cama de matrimonio enorme, hay un armario como el de casa, un montón de cajoneras, muchísimo almacenaje. Esto es otra liga, es lo que decíamos al principio. Bueno, a ver quién me dice cuánto vale este five wheel tan magnífico que nos ha dejado un poco descolocados. O sea, el precio puesto aquí en Europa es de 100.000 euros. Yo pensaba que iba a ser bastante más. Bueno y ahora vamos con un mastodonte, es espectacular. Este Iveco 4x4, 5,5 toneladas de 180 caballos 3 litros. Está carrozada por unicap y está súper preparada para los robots. O sea, vamos a verla por dentro porque nos ha llamado mucho la atención. Hemos visto muchas células, pero es otro estilo de célula. Está montada en vehículos muy espectaculares. Luego os enseñaremos otra que también os va a encantar. Y vamos a verla por dentro porque están hechas súper robustas y con mucho detalle y mucho mimo. Venir. Primero la vemos por fuera porque tiene un garaje enorme. Sabéis que a nosotros lo del garaje nos llama mucho la atención. Que siempre vamos con un montón de cacharros. Si no llevamos las bicis, si llevamos el kayak, si no llevamos la moto, siempre vamos cargados. Y tener un almacenaje de este tipo, un garaje tan grande, es fantástico. Qué capacidad de almacenaje. Puedes acceder desde los dos lados. En este caso lleva una nevera extraíble con un raíl puesta aquí para poder acceder bien, para no tener que entrar y salir constantemente a buscar las cosas frías de dentro. Y aquí detrás, bueno, los accesorios que todos llevamos. Las luces laser para iluminar la parte trasera. Jerry Can, rueda de recambio, las placas de tratasco. Mirad qué bonita. Os tengo que decir que es espectacular. La cama tiene un ventanal enorme, una claraboya inmensa arriba para poder ver el cielo. También tiene oscurecedores y mosquiteras. Tiene ventana a los lados. Tenéis el salón. Debajo también tiene para guardar todo calzado, todo ese almacenamiento. Y aquí justo enfrente está la cocina. En este caso es de gas. Puedes escoger si la quieres vitrocerámica, si la quieres eléctrica, como la quieres. La pica. Justo debajo de la cama tenemos otra nevera. Y aquí tenemos lo que es el baño. Y por aquí veis esta puertecita. Esto me gusta mucho, la verdad. Que es el acceso a la cabina. ¿Lo veis? Ahora os vamos a enseñar nuestra célula única que está montada en un Mercedes. Es una célula distinta porque igual que la anterior, tiene acceso de la cabina hacia el interior. Mirad. Desde aquí lo podéis ver. Desde la cabina podéis acceder directamente a la célula. Hay una cama de matrimonio arriba, un salón, la cocina queda aquí a la izquierda. El precio de estas células Unicap con los vehículos incluidos es del Ibeco 295.000 euros y del Mercedes de 107.000 euros. No está mal, ¿eh? Estamos aquí en el stand de Julia Campers y tiene aquí todos sus modelos expuestos. Le hemos dado una vuelta a todos y os los tenemos que enseñar porque merece la pena. Vamos a empezar con la Yellowstone con la base MAN. Es un modelo 580 y venir que vamos a verla por dentro. Nada más entrar tenemos el salón. Tiene los asientos delanteros giratorios, los asientos de los pasajeros que están tapizados en piel, la mesa que para viajar se pliega por la mitad para que haya más espacio y a la hora de comer la abrimos. Y también podemos abrir la extensión para que pueda llegar la persona que está sentada en el asiento del copiloto. La puedes fijar allí donde vaya bien para que pueda comer. ¿Vale? Entonces, si venís hacia adentro, os enseñaré la cocina. La cocina es muy amplia. Para ser un vehículo de 580 tiene zona de trabajo, cocina y pica. Almacenamiento tanto arriba como abajo. Y justo enfrente tenemos el baño. El baño con su taza del váter, el plato de ducha, hecho con madera natural para evitar que se pudra y coja humedad. Y la pica. Y detrás nuestro tenemos la cama de matrimonio. Tiene dos camas, una arriba y una abajo, con su mando. Y en la cama de abajo lleva puesto el accesorio opcional. Va de serie pero lo puedes llevar o no. Que montas una cama auxiliar abajo y lo llevas de maletero. Es una opción que escoges a la hora de viajar. Recordar, este es el modelo Yosemite, está montado en base MAN, también existe en base crafter y vale 122.000 euros más extras. ¿Vale? Vamos a ver otro de los modelos. Como podéis ver no cambia nada, la camperización interior es igual, simplemente cambia el vehículo. En lugar de ser una MAN es un Volkswagen, que es una crafter. Y ahora vamos a ver el modelo Yosemite montado en una Sprinter 4x4. Aquí tenemos el modelo Yosemite, este está montado en una Mercedes Sprinter 4x4. Ya veis la elevación que tiene, está súper preparada para el offroad. La camperización es muy similar a la Yosemite, pero os pondremos un vídeo aquí arriba para que la veáis al detalle. La cama es elevable, funciona con un bando, el colchón es muy grueso, es de viscoelástico, es súper cómodo, lo digo por propia experiencia. Y aquí tenemos el accesorio que os comentaba, que aquí lo podéis ver más al detalle. ¿Veis? Es un maletero, pero tenemos el accesorio de poner esta parte de sumier con este cojín accesorio para hacer una segunda cama. Entonces tienes como una litera de camas de matrimonio para dormir todos en el interior. A ver la Sport Club, que está montada en base Volkswagen. No sé si os acordáis, es nuestra Furgo. Os pondremos el Van Tour aquí arriba para que lo veáis al detalle. Y venir a ver si la podemos ver por dentro. Y así cojo nostalgia y la recuerdo. El salón con los asientos giratorios. En este caso no está la mesa puesta, pero aquí tiene la mesa que es el accesorio. La abrimos por la mitad y pueden comer los que están en los asientos de los pasajeros. Aquí tenemos la cocina con su fogón y la pica. Hay muchísimo más espacio porque esta mide 6,80. Aquella era 5,80. Tenemos un metro más de vehículo. Tenemos sitio para trabajar en ambos lados de la cocina. Aquí tenemos el baño, su taza, el váter, la ducha y la pica. Armario de arriba abajo con muchísimo almacenamiento. Y aquí detrás tenemos la litera. Desde aquí podéis ver la cama de matrimonio. Es una cama eléctrica que sube y es elevable. Hay armarios arriba en ambos lados. Y abajo tenemos un maletero enorme que os enseñaremos desde fuera. Y aquí arriba tenemos el techo elevable de APEC. Que es otra cama de matrimonio que hace metro 30 con vistas al paraíso. Porque puedes sacar las telas y hacer un 360. Y ahora vamos a ver el maletero. Tiene un maletero enorme. Aquí está el depósito de agua de 150 litros. Existe la opción de llevarlo de 200. Y aquí también tenemos más almacenaje y muchísimo espacio. En este se pueden poner muchísimos accesorios como raíles para llevar vehículos, para hacer muchísimos deportes. Y ahora lo veréis en otro de los vehículos. Venid. Bueno, y este es el nuevo modelo de Julia Campers. Este es una novedad de este salón. Es el modelo Gran Asur. Y está montado en una Mercedes Sprinter de 7 metros. La camperización es muy similar a la que acabamos de ver. Que es la Sport Club. Que son 6,80 pero esta tiene 7 metros. Es un pelín más larga. Lo que os vamos a enseñar, como el interior es muy parecido, os vamos a enseñar la parte trasera que está cargadita de los accesorios de Coru. Bueno, mientras vamos hacia atrás, empezar viendo el primer accesorio. Mirad qué talonera hecha por Coru especial para este vehículo. Y fijaros, ahora os voy a enseñar esta novedad. Mirad el raíl que se adapta perfectamente al maletero. Específico para llevar las bicis. No sé si podéis ver en la parte de arriba la vaca, hecha también específicamente para este vehículo. Aquí tenéis los bolsillos para colocar las sillas, que tanto nos gustan a todo el mundo. La verdad es que no las hemos visto en ningún otro vehículo y son muy, muy cómodos. Y no llevamos las sillas voltando por en medio como las llevamos siempre todos. Vamos a ver si la podemos ver un momentito por dentro y así os hacéis a la idea. Nada más entrar tenemos el salón, como las anteriores que hemos visto. Y aquí tenemos la cocina. Aquí se nota mucho el detalle del cambio de tamaño. Ya sé que son 20 centímetros, pero se notan. Tenemos la pica, aquí la cocina independiente y hay muchísimo más espacio para trabajar. Y justo enfrente tenemos el baño. Con su ducha, su taza del váter y la pica. Y si venís más hacia adentro veréis, estos 20 centímetros también se han ganado a este armario. Que en el modelo anterior, si lo recordáis, no sé, más o menos iba por aquí. Y se ha ganado muchísima amplitud. En la parte trasera tenemos la cama de matrimonio. Y en la parte inferior, el maletero que os hemos enseñado desde fuera con el accesorio para llevar bicicletas en él. ¿Cuál será? El precio es 120.000 euros más extras. Y no os podemos dejar de enseñar estas células que tiene Travelbox. Son enormes, no están tampoco mal de precio, cuando acabe de enseñaroslas os lo digo. Y son súper espaciosas. Venid, son muy robustas y son muy amplias. Mirad el tamaño de esta célula. O sea, es muy grande. Aquí al fondo tenemos cama de matrimonio. Una cocina muy espaciosa con una cocina de inducción, pero se puede escoger gas o vitrocerámica. Con la pica integrada, con su maderita para poder trabajar en ella. Aquí detrás tenemos el baño. Un plato de ducha. Y justo aquí tenemos el salón. Venid, que os lo enseño. Un salón que poca aroma las vistas. A mí los portones que se abren así me parecen espectaculares. Porque me veo en una playa o en medio de la montaña sentada cenando con mi copita, con el vasito de agua o las niñas jugando, pintando con el amanecer. Y vamos, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Esta célula está montada en una Volkswagen Transporter 4x4. No sé exactamente qué tipo de modelo es, porque no lo habíamos visto nunca, pero nos parece súper curioso. Y el precio del conjunto es de 142.000 euros. Vale, y ahora os vamos a enseñar el otro modelo que tienen, que es una célula más pequeña, que está montada en un pick-up de gran volumen, como es un Dodge Ram de este calibre. Vale, el conjunto queda brutal. Y ahora vamos adentro, que lo vemos. Veniros. Es una célula bastante amplia, es totalmente independiente como la anterior. Aire acondicionado, calefacción, agua caliente, depósito de aguas limpias de 100 litros. O sea, es totalmente autónoma. Al fondo vemos la cama de matrimonio, que es muy grande, tiene ventanas a ambos lados. Y aquí tenemos el salón, con este ventanal que se abre, que ganas muchísima amplitud. Al menos al nivel de sensación estás mucho más amplio. Si tienes este porticón abierto, ya no solo son las vistas, sino el confort. Os enseñamos la cocina, tiene dos fogones y la pica. La parte superior tiene muchísimo almacenamiento. Aquí tenemos una nevera Carvest, como las que tenemos nosotros. Nosotros tenemos unas Carvest también. Es pequeñita, pero es de 50 litros, pero oye, un apaño, perfecto. Tenemos más almacenaje y más almacenaje. Aquí, en lo que gana, tiene muchísimos armarios y muchos sitios para tener las cosas guardadas. Es súper robusta y el diseño es muy bonito. Y el precio de esta célula, solo de la célula, es de 42.000 euros. Bueno, y por aquí seguimos dando un paseo y mirad qué Toyota hemos visto. Este es un GRJ7 V6 gasolina de 270 caballos, 3.500 kilos. Y está camperizado por XPL Family. Le han puesto una célula muy curiosa que se levanta para poder estar de pie dentro, con cama de matrimonio y un saloncito muy curioso. Venir que la vemos. Si os fijáis, hay un saloncito. Aquí, en la parte izquierda, tenéis la pica y tenéis un trozo de superficie para poder poner la cocina. Y tenéis una cama de matrimonio. Realmente parece que está construida de forma muy sólida, a conciencia, para poder asumir los trotes que necesitan estos vehículos para asumir estos viajes. En la parte de fuera tiene mucho almacenaje. La mesita que hay dentro se puede poner en la cocina o si no, la cocina también se puede poner aquí si quieres cocinar en el exterior. Y aquí, en la parte trasera, tiene un baúl enorme para guardar muchísimas cosas. La rueda de repuesto. Y el precio de este vehículo, con la célula incluida, es de 185.000 euros. Vamos a ver qué más vemos. Estamos viendo muchos Defenders en la feria y no podemos evitar, cada vez que vemos unos, acordarnos de la Defender Family. Os mandamos un beso enorme desde aquí, muchísima fuerza. Os deseamos que todo tire para adelante y que todo vaya bien. Esta es una célula diferente a la que os estamos viendo. Es como muy redonda, todas son como muy cuadradas. No tiene ningún perfil así, angulado. Este techo tiene techo elevable, vamos a verla desde aquí. El techo se eleva, de arriba baja la cama de matrimonio. Aquí hay un salón con una mesita y aquí está la cocina. Hay una pica y aquí en el portón hay un montón de almacenaje. Otra cosa interesante que estamos viendo aquí en Cargo Clips es esta manca amperizada que está súper bonita. Cuando entremos veréis que es distinta a lo que estamos viendo habitualmente, pero lo que más nos ha llamado la atención es el techo elevable semirrígido. Es una camperización diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. La decoración sobre todo es distinta, el tipo de material es distinto. Ahora entramos dentro y lo vemos mejor. Fijaros, nada más central tenemos la escalera, que esto se puede recoger. Si queréis subir arriba y vemos la cama del techo elevable semirrígido que os comentaba. La escalera se recoge y queda en la parte superior cuando recoges el techo elevable. Los asientos de adelante son giratorios. Aquí tenemos un saloncito con la mesa que se despliega. Y fijaros en el detalle que el segundo asiento de los pasajeros de atrás se recoge y queda plegado para dar más amplitud al pasillo. Cuando estáis en marcha se da la vuelta y se pone funcional y cuando no se recoge y así hay más amplitud. Aquí si venís para adentro tenemos la cocina. La cocina tiene un montón de cajones, un montón. Todo lo que es la madera está hecha con unos agujeros para poder poner todos los accesorios que quieras. La cocina y la pica con el grifo extraíble y lleva un segundo grifo que es porque lleva el agua filtrada. En todos estos accesorios puedes poner ganchos para colgar un montón de accesorios. Pero según como vayáis organizados, según a lo que os dediquéis, el deporte que hagáis o como os guste ir, pues hay muchísimos accesorios que le podéis poner. Aquí hay un salón que es un sofá cama, que estira se hace cama de matrimonio. Y aquí tenemos la neverita, la neverita que es de 90 litros. Si venís para aquí, aquí hay otro saloncito. Y una mesa que se puede sacar y poner aquí. Y entonces abres los portones y vistas a donde estés. Y el precio de este vehículo, tal y como está así, es de 190.000 euros. Bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Esto es enorme. Solo os hemos enseñado un poquito de lo que hay aquí, pero es que es imposible enseñároslo todo. Ojalá pudiéramos. Tendremos que venir otro año para hacer otra parte porque esto es inmenso. Hemos intentado registrar aquello que más os puede llamar la atención, más lo que nos gusta a nosotros. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, darnos un like, suscribiros al canal, que nos ayudáis un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo.